Yo no pretendo impresionar a nadie, tampoco busco ser el más importante Yo no compito por un premio Grammy, no estoy buscando fama y vanidad Hoy yo no quiero aplausos de nadie, tampoco busco a nadie superar Jesús me llamó fue para adorarle, y a los perdidos su nombre anunciar Yo solo quiero amarle, servirle y ser fiel a su amor Yo no pretendo ser grande, porque el más grande se llama Jesús Tan solo quiero que me llene de su gracia, tan solo quiero que me llene de la unción Hoy los aplausos, los honores y la fama, le pertenecen solo a mi Salvador Ya comprendí que las cosas de este mundo, todo es mentira y es vanidad Sus fantasías me llevan al infierno, y solo ofrecen gozo temporal Pero con Cristo al cielo me aferro, aunque hay momentos que tengo que llorar Pero sé que la gloria de este mundo, no se compara a la gloria celestial Yo solo quiero amarle, servirle y ser fiel a su amor Yo no pretendo ser grande, porque el más grande se llama Jesús Tan solo quiero que me llene de su gracia, tan solo quiero que me llene de la unción Hoy los aplausos, los honores y la fama, le pertenecen solo a mi Salvador Yo solo quiero amarle, servirle y ser fiel a su amor Yo no pretendo ser grande, porque el más grande se llama Jesús Yo solo quiero amarle, servirle y ser fiel a su amor Yo solo quiero amarle, servirle y ser fiel a su amor Yo no pretendo ser grande, porque el más grande se llama, se llama Jesús Yo solo quiero amarle, servirle y ser fiel a su amor Yo solo quiero amarle, servirle y ser fiel a su amor Yo solo quiero amarle, servirle y ser fiel a su amor Yo solo quiero amarle, servirle y ser fiel a su amor Yo solo quiero amarle, servirle y ser fiel a su amor Yo solo quiero amarle, servirle y ser fiel a su amor Yo solo quiero amarle, servirle y ser fiel a su amor